Este es el mejor país del mundo. ¿Por qué dicen los españoles? Que vive España. Que vive España. ¿Y qué dicen los gringos? Que vive Estados Unidos. América de Cré. O América First, dice Trump. Todas las tradiciones se construyen diciendo que estamos en el mejor de los mundos. Esto es lo mejor que tenemos. ¿Hay problemas? Sí, pero esto es lo mejor que tenemos. Fuera peor si no tuviéramos esto. Claro, ya no vivimos en un mundo clásico. Ocurrió la revolución de la modernidad. La modernidad se puso en contra. Y entonces quiso romper con todo esto. La vanguardia no lo logró. Y pasamos a la posmodernidad. Hay muchos textos. Yo estaba leyendo uno ayer. Textos magistrales que resumen esto. De cambio. De una cosa. Buenos ejemplos. Pero nosotros lo hacemos con pelitos. Entonces yo quería saber que... Que si ustedes quieren que hagamos una última película clásica para que piensemos esto. O que pasemos al cine moderno ya. Yo quiero una última película clásica. Yo también. Yo quiero pasar al cine moderno. Que a mí la pere le gusta el moderno. Sí, yo también. O sea, yo creo que una más clásica para el pastor. O si no, una y una de una vez. Ahora, para el cine club viene un par de películas. La que la de este viernes es una película clásica. Real neoclásica. Porque es un cine clásico después de los 60. Es un cine no clásico. Es legible. Pero... Muy neoclásico. O puede ser una clásica opcional de debate en la próxima clase. O sea, que la persona que quiera ver la película clásica la vea y la debata en la próxima clase, pero que no sea obligatorio. Digo yo, creo yo... No, por eso es que yo lo planteo. Porque es que para cine moderno tengo que dar el texto. No, no, el corto no. El corto no se lo voy a mandar para que lo vean. Y lo disfruten. Y después hablamos. Porque es un corto. Es que debemos que mandar el texto moderno. De la manera. O sea, yo no tengo ningún problema con la clásica. A mí me gusta. Me gusta este cine. A mí me gusta hacerla con otra película clásica. Para que veamos tres momentos del cine clásico y que no se desafían. Sí, pero el tiempo a veces no nos da. Es lo que... Pues ya estamos en la séptima. Falta el moderno y el postmoderno. Sí, ¿qué pasa? A veces el moderno es un choque tan grande que no... que no lo captan con una sola... Daniel. Una pregunta. ¿No tocaremos el cine fractal? Sí. A mí me gustaría. Pero no sé si... Fundaría mucho. Pero no. El fractal todavía... Miren, el texto que yo leí ayer es del 86. Cuando estaban describiendo la fractalidad. Yo me quedo, wow, yo te posité avanzar en el 86 hablando de eso. Cuando yo estoy seguro que no había más nadie hablando de eso. Entonces me encontré otro librito, pero era un matemático. Entonces es como un... lo lleva de las matemáticas al arte. El tipo estaba muy avanzado en el 86. Muy avanzado. Se murió el año pasado. Este autor. Él era guionista, no era director de cine. Él tiene una película, un documental hizo, pero él era guionista. No sé, yo luego de esperar, el documental no lo he visto. No sé si es bueno. Los guiones sí. Ricardo Piglia se llama. Argentino. Como escritor es muy reconocido. Ah, profesor, ¿qué se refiere con el cine fractal? No, pero estamos en el clásico. Daniel no sé de dónde se enteró del cine fractal. ¿Fuera aquí que lo hablamos? ¿En esta clase o fue...? Fue aquí. Vamos al resumo. El cine primitivo, el cine que están haciendo. Todavía no hay largometrajes, etc. El cine se afianza con estos movimientos que vimos. Tiene el realismo socialista soviético. Y el expresionismo alemán. Pare, surge, emerge el cine clásico. Un cine como estamos viendo, con las normas bien establecidas. Un cine sólido que al público le encanta. Que a la gente le gusta. Es el cine que llena las salas. Junto con el cine clásico, que desde el cine bien hecho, aparece el académico, que es un cine de copia. Entonces vemos que cada película de Hitchcock producía al año siguiente 10 o 12 películas iguales, pero que no tenían la misma calidad. Porque ellos estaban copiando la cosa que ponía Hitchcock, pero no tenían el contenido, la verdad. Entonces el cine acá, yo lo menciono porque es 700 películas todos los años académicos. Que copian. Pero es como una clase. Entonces es así, vamos a hacerlo así. No lo hacen con sinceridad. Después del cine clásico, paralelo a este, aparece el cine barroco. Es un cine donde ellos, los cineastas, se sienten clásicos, pero los clásicos no los reconocen, porque el objetivo de estos cineastas, cuando presentan el postulado, no es vindicarlo, sino literalmente ponerlo en tela de juicio. El cine barroco es un cine donde lo que se hace, se plantea el postulado, el postulado se contradice, y al final, en el momento de reivindicarlo, lo que aparece es que se pone en tela, termina puesto en tela de juicio. Entonces el cine barroco tiene más de un sentido, y aquí las tramas, si son secundarias, no son subtramas, entonces quizás podamos ver una película barroca, que va a tener mucha característica del clásico, y va a tener otras, y quizás, vamos a ver una barroca. O sea, siempre lo mencionan en el cine, en el cine club, eso de barroco. No sabía que sea la película. Hay gente que no lo canta bien, quizás ahora sea más fácil. Sí, yo creo que va a ser el caso. Te plantean la idea, el postulado, la ponen en el entredicho, y al final, la dejan en tela de juicio. Y entonces la película barroca termina diciendo, ¿y será verdad que las mujeres son malas? ¿Y será verdad que el oro es bueno? ¿Y será verdad que el obvio es bueno? O sea, te dicen, sí es cierto, pero, ¿y si no? Te ponen un, ¿y si no? Y eso es una explosión al sentido, porque si te ponen la pregunta, quiere decir que tal vez este no sea el mejor de los mundos posibles. Entonces, decir eso, los cineses de barrocos siempre tuvieron problemas de dinero, tus películas no podían estrenarla bien, siempre los críticos no lo entendían en su momento. Entonces, tengo una pregunta. Los social walls, por ejemplo, tienen la que se dio con Netflix. Eso viene siendo barroca, esa película. ¿Cuál? La de Netflix, la de Wynn, la de Wynn, la de Jack Kaufman. La de Wells, la que está ahí, la de Netflix, eso va a arrojar. Eso es una película fractal. Es una fractal. Sí, sí, eso es una película fractal. Que hoy es la penúltima, porque ya Wells va mañana a estrenar, se estrenó otra película de él, inacabada, que la acabaron. Oh, es verdad. Él dejó siete películas inacabadas. Sí. Sí, es de algunas. Tiene una incluso en Latinoamérica, que no la lleva a terminar. Ajá. Un cineasta que, porque que planteaba esto, de que, y si no. Y si esto no es así. Si este no es el mejor de los mundos posible. Entonces, ¿cómo tú le dices eso a la clase dominante? Porque, salud, Nico. Lo traté de poner en contra del mensaje. El mensaje que tiene que llegar a la gente. De que este es el mejor mundo. De que este es lo mejor. De que hay que estar muy agradecido. Que vivan los gringos. y el inglés. El mejor idioma. ¿Cómo broma la barroca? El barroco y el clásico son paralelos. El barroco, dura un poco menos que el clásico. Porque no tiene, no tiene el público. No le gusta. Ellos siguen estrenando películas, porque son las mejores. Por lo menos para mí. La que está mejor hecha, la mejor acabada, con las mejores actuaciones. Pero, a la gente no las entiende, literalmente. Y los críticos no las defienden, porque son películas que están en contra del estatus quo. O sea, no conviene. Luego viene el cine moderno. El cine moderno, son películas que están en contra de todo esto. El postulado principal del cine moderno es que, literalmente, este no es el mejor de los mundos posibles. y toda empresa humana va directo al fracaso. Entonces, todas las películas modernas tienen el final infeliz. Todas. Entonces, imagínense, me preguntarán, y ese ya para cuando estamos hablando de la clase, ¿y cómo la gente veía eso? Literalmente, la gente no las veía. Entonces, ¿cómo los productores daban el dinero para que lo hicieran? Ah, ese es el punto que tenemos para la clase. ¿De dónde salía el dinero? Para producir películas que le decían a la gente que toda empresa que ellos quisieran iniciar iba a fracasar. Yo me imagino que de los mismos cineastas eran clásicos. Algunos los buscaban en su bolsillo y los daban para la causa. Pero había había una fuente muy grande de financiamiento para estas películas. Sí, Lía. Con el profesor Félix que casi siempre, bueno, casi siempre, no, toda la clase es como que hoy vamos a estudiar cine colombiano, cine cubano, cine extrema. Con el cine colombiano creo que fue, estoy un 90% seguro, que hubo un momento en su historia del cine a principios, principios, que los cineastas ya no tenían apoyo de nadie. Ellos tenían que buscar la forma de producir sus propios, de conseguir el dinero para sus propias producciones y la gente no dejaba caer en cine, vendía sus carros, hipotecaba las casas, que para mí eso es como que wow, eso es como que era mucho un sueño para tú de verdad, de verdad, hipotecar tu casa o vender tu carro. poner en riesgo el futuro de tu familia, sacar a tus hijos del colegio, mandarlos para la escuela pública, olvidarte de una universidad privada para hacerte un peliculo, sí, el cine colombiano. Después se resolvió, o sea, ellos, la lucha que hicieron, ustedes lo verán, o lo vieron, ¿qué película vieron colombiana? Creo, si no me equivoco, que no vimos ninguna película. Sí. Ah, bueno, él puso una película opcional, pues yo no la vi. No, la vendedora de cosas. No, pero eso fue opcional, él no puso nada de ella, se llama la vi, y no hubo... Firmo, tú que la viste, la vendedora de rosa, me podrás decir, ¿cómo es el final de esta película? Oh, es como realismo. Pero no es muy amargo. Sí, o sea, la película. Sí, ella nunca va, que está destinado al, imaginaba, al fracaso. Destinado a morirse. Es una película moderna. Literalmente. Eso me gustó. Rodrigo Plá, el director, Rodrigo Plá, ¿cómo es que se llama? O es Víctor Garrido. Víctor, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre? Creo que Garrido, creo que Garrido. Pero es un colombiano, son los colombianos, Rodrigo Plá y Víctor Garrido, que son amigos, trabajaron juntos. Rodrigo Plá, le sumas y restas. Y Víctor, sí, yo creo que Víctor, el de la bandera de rosa. Son tipos, son tipos modernos, hasta los últimos. Ellos sí, ellos sí hicieron la lucha para hacer sus películas. Y no tenían, ellos sí dieron, eso no le ponían dinero al narcotráfico. Ah, la estrategia del caracol, esa es colombiano. Pero esa es, esa es postmoderna, la estrategia del caracol. Esa es la que yo creo que vimos con Félix para la Semana de Colombia. Pero tú estás en este, este, en este cuatro meses. Yo la cogí el pasado. Sí, es que yo la cambio, Félix cambia, porque son muchas películas. Ah, por eso. La estrategia del caracol colombiano, sí, esa es postmoderna. Sí, Mauricio. Ah, que, usted cree que, al final de los 90, se ha retomado como, se retomó mucho, es como esa idea, así de que el mundo no es tan bueno como uno cuenta. Y claro, pero esa ya es la postmodernidad. Es la postmodernidad, entonces, la modernidad, la gente no, no engancha. Y su fuente de financiamiento, como le da cuenta, se agotó. Y tú, impoteca tu casa, si la película le va mal, perdiste la casa. Y uno puede hacer otra película. Y eso le pasó. Hay muchos directores modernos que tienen dos películas. O tres. Y yo la veo, y me entiendo, guau, qué película. Me gustaría ver una película de este hombre, pero no hay, porque, yo la veo, a mí me gusta. Pero el público, en su momento, la rechazó. Entonces, no, si el público no la ve, pues no hay porno. El cine postmoderno es un cine que quiere tomar, o sea, que toma, no quiere, toma. Del cine clásico, lo que considera, pero no puede regresar al cine clásico, porque el clasicismo como concepto social, como incluso como político, murió. ¿Murió cuándo? Murió en la Segunda Guerra Mundial. Al punto tal que la Iglesia Católica tuvo que dejar de dar las misas en latín. La Iglesia Católica, la institución más poderosa del occidente, tuvo que transigir. ¿Qué le dirán? ¿Cómo que la misa en latín? ¿Y cuándo fue eso? Profesor, eso fue en el siglo XVIII. ¿Ustedes saben en qué año la Iglesia Católica no fue que dejó de dar la misa en latín, sino que empezó a dar las misas en el idioma de las personas que iban a escucharla? Díganme un año, lo voy a describir. La gente iba a misa y no escuchaba la misa en su idioma. La misa se daba en latín. No, porque eso ellos no lo mencionan. Sí, y también la daban de espaldas. De espaldas. O sea, se sacó de espaldas. Al pueblo, porque él era más santo. Sí. O sea, el padre hablaba en latín y de espaldas. Y no había banco. No, era de pie. Era de pie. ¿Una o dos horas de pie? No, dos horas, porque la misa de ahora... Así es, era más larga. Había más tiempo en esa época, entonces, ¿verdad? Yo no sé cómo la gente tenía fuerza de voluntad. No, hay que... El que tenía la misa de quemaba la casa, ¿qué pasa? Ah, bueno, por eso. Porque, bueno, no sé. No, es que en un mundo clásico no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos en el mundo clásico. Yo porque lo estudio y lo leo y me gustaba mucho reunirme con los viejitos que realmente ya como mi abuela, que ahora no está, que me contaran cosas porque a mí me gusta mucho la historia. Me encantaba sentarme con los viejitos así que me contaban de San Zenón y de Trujillo y de la misa. Lleva a la zona coloniala. Pero no... Yo lo escucho y conozco el dato pero no lo entiendo tampoco. O sea, era de pie, era diario. Tú pudieras que... Y nadie entendía porque nadie sabía latinos. Los señores sabían latinos y eran los sacerdotes. Ajá, era una hora, era hora y media tú vas a ir a decir que sí y tú no tenías que díense la paz cuando la gente se abrazaba. Ay, qué guay. ¿Ustedes saben qué año fue? Que eso comenzó a cambiar, no fue que se quitaron. 1862. 1962. ¿Qué? Ay, Dios mío. Pero mi papá. Ajá. O sea, que mi abuela le tocó. Yo no me voy a preguntar a mi abuela eso. Pregúntale a tu abuela cómo era la misa. Qué falla. Qué fuerte. Pero eso era misa como... Esa misa se daba como para todo el pueblo sin importar clases. todo el mundo tenía que ir, obligado. Entonces, ¿qué hacían algunos sacerdotes que eran más conscientes? Que estaban, sabíamos que ellos daban esa misa y entonces daban otra. Oh, le explicaban entonces, le daban un resumen. Sí, Daniel. No me encaja eso porque no estoy muy seguro, pero fue como a finales de los 1800 que se hacían traducciones en la Biblia. Sí, pero la iglesia protestante. Ah, ok. Bueno, yo no sé mucho de eso. Ajá, me imagino que tú no entenderás que tú lo cristianismo, pero son cristianos de él. Sí, pues la reforma cambió eso en el siglo XVI. Pero son las iglesias reformadas, que no son las iglesias católicas, los protestantes. Ellos en el siglo XVI, que en el siglo XVI, que hace 500 años, cambiaron. Pero la iglesia le tomó 450 años aceptar eso. Iglesia católica. Se calcula si el mundo era diferente antes, que la gente aceptaba esto. No me lo creen, lo dudan, pero pregúntan a sus abuelos. En ese sentido, o sea, que el trujillo estaba muerto, Balaguer era presidente, Juan Bosch vivía todavía en Puerto Rico, o en Cuba, no me acuerdo, vivía afuera. 62. O sea, esta película, cuando esta película a mí se la daban en latín. Y con la metrópolis ni se diga. A partir de ese cambio, si ustedes se fijan, los 60 es la época en que hubo más cambios. del siglo XX. El amor libre, la aceptación del divorcio, que eso fue un cambio social, que también otra revolución social, que el divorcio sea, pues, ilegal. Eso no se compara con el matrimonio gay ni el aborto, nada de eso. El divorcio. Que la gente no podía divorciarse. Que la gente estaba casada hasta que se muriera. Eso no. El cambio que produjo es una revolución. Y el arte tenía que representar. Entonces, a partir de los 60, la camina es este arte postmoderno en el cual se toman cosas modernas y cosas clásicas. Y que las une, las une el humor. Las películas postmodernas son muy humorísticas. Por eso, ustedes ven la película así, que es donde el humor tiene mucha relevancia. Por ejemplo, en esta película de Notorious que vimos o en Metropolis, ¿dónde está el humor? No hay chistes. Muy por la raíz de alguna cosa u otra, pero son películas muy serias. Si en el clásico tiende a la seriedad. Tú puedes, si tú eres una comedia, ahí nada más hay chiste. Pero si tú eres una película seria, no, no es una película seria. Una película romántica, eso ahí no, ahí no hay mucho espacio para el humor. Contole que es un director muy humorístico y hay muchas cosas que dan risa, pero su película no tiene chistes. Hasta la postmodernidad, hasta después de los sesiones. Se comienza en esta película, en lo cómico, como decían. La gente me dirá, profesor, por hoy Chaplin. Chaplin siempre fue, en su momento, una figura revolucionaria. Pero volvemos a Chaplin ahora, o lo vamos a tratar en la postmodernidad. Chaplin como personaje postmoderno. Si luego la postmodernidad, ya a partir de los 90, que como dice Mauricio, donde de nuevo vuelven a preguntarse qué es este mundo, qué lugar ocupamos en él, aparece la posibilidad, la dificultad, la complejidad, la ilusión de la fractalidad. Son las películas que no son postmodernas, no son clásicas, no son modernas, y son muy, muy, muy curiosas. No sé si ustedes vieron el corto, el fractal. ¿No se lo mandé? Sí, el de Nolan. El de Nolan. Sí. Yo no lo entendí. O sea, sí, pero no del todo. Era una más dura tres minutos, cuatro, cinco, no recuerdo. Sí, era cortito, era cortito, era muy corto. Eran como tres minutos. Bueno, entonces, vamos a ver la película barroca, que se parece mucho al clásico, podemos reforzar los clásicos que hay y entonces con su diferencia y después dejamos la moderna para más adelante. ¿Cuál película barroca? No hay tantas opciones. Yo sé que hay una que es muy, muy buena. Es muy buena, a mí me encanta, pero no sé, qué van a decir ustedes. Está en MUBI. Ustedes saben que tienen con su correo de acceso gratuito. Ah, pero no, en verdad, yo hace dos semanas conseguí el código, pero después no me salía dónde poner el código y yo le mandé un correo a la oficina de MUBI y ellos me respondieron que ya esa oferta ya acabó, en este septiembre acabó. ¿A qué hora está hasta septiembre? No, o sea, que ya en este septiembre no hay, no hay ese acceso. Pero tú entras, o sea, tú entras normal, como si ya tuviera una cuenta con Intech. Yo estoy compartiendo cuenta con alguien que lo consiguió. ¿De Intech? Sí, de Intech. Yo literalmente lo que yo hice fue que yo entré con normal, con la cuenta de Intech y me dejó entrar. Yo tenía una cuenta. Yo sé lo mismo también. Pero no, yo no hice nada de código. No. Intenta con tu correo estudiantil, intenta hacerla así. Ustedes dicen que el correo que es correo. Ustedes dicen que el correo que es correo. El que tiene tu ID. Ajá. Ajá, que tiene tu ID. Con ese los chicos lo han logrado. Yo sé que ahí hay una película barroca que a mí me gusta bastante y que tiene como todos los elementos. Voy a buscar otra barroca que está en YouTube. Se llama, hay que tener los nombres, Campanadas a medianoche y... ¿Qué es la Vista? La Vista. La Vista. Sí, La Vista. La Vista. En inglés, Fallstack. ¿Tú la viste? Sí, la Vista. ¿Cómo se llama la que está en movie? En movie no sé cómo es. Yo creo que es Campanadas a medianoche. Se llama Chimes at midnight. Chimes at midnight, sí. Sí, sí. Hay que ver aquí. Se buscaron a que sea el tema. ¿Alguien puede enseñar cuál es la aplicación? Movie, sí. Pero yo creo que está en YouTube también. Yo la voy a buscar. Si no, voy a buscar otra parecida de YouTube y que por cualquier lado que veamos. Esa es Movie. Pero esa es, esa es, esa es, o sea, y es Chespier que no puede ser más clásico que Chespier. Entonces, también es Barroca por su presentación. Ahí tendríamos la dos cosas. O sea, es Chespier reinventado. Hay quienes dicen, no, que es una película postmoderna, no es Barroca. Pues mira cómo está reinventando a Chespier. Entonces, ¿cuál es la diferencia como para no confundir las dos? ¿Cuál es que tú dirías ante la Barroca postmoderna? La principal diferencia es la ironía. O sea, la película barroca te presenta la idea y te la contradicen. Luego te dejan dicho que sí, pero ¿y qué tal si no? Ahora, las películas postmodernas no te presentan la idea o te la presentan porque es lo que el director es, las películas postmodernas son como un cóctel. Entonces, el director coge algo moderno y algo clásico. Él puede ser, por ejemplo, un director como Tarantino que toma el postulado clásico, pero entonces te dice que no, que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, de los modernos. Y te lo adereza a todo, te lo combina a todo con mucha, mucha ironía, sarcasmo, humor negro, igual que Polanski. Polanski toma la idea, la plantea, después te dice que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y en el medio, todo con ironía, ironía, ironía. Son directores bien postmodernos, Polanski y Tarantino. Polanski anterior, como referente, Tarantino, entonces también tiene mucho eso, el cine postmoderno, a diferencia del barroco, el barroco se sostiene sobre sí mismo en su historia, el cine postmoderno no tiene unidad. O sea, tú puedes tener una película, y después va a tener otro tipo de película dentro de la misma película. No hay esa unidad. Y la trama no son, o sea, tú puedes tener todas esas sub-tramas y después te cambian a una trama que ni siquiera es secundaria a otra trama. Y eso hace, por ejemplo, David Lynch. Te comienza la película, dura hora y media con una trama y la última media hora te cambia la trama. No es que había una trama secundaria y él la ponó, nada, eso es que te cambia la trama. te está contando, tiene la misma idea, está planteando la misma idea, pero es con otro trama. una pregunta, ¿es posible como plantear lo mismo que planteaba el cine clásico en una serie actual? O sea, que las mujeres son malas, etcétera, etcétera, etcétera. como de hoy en día. Yo lo que cambia en un chino de las mujeres para no parecerse así, pero incluso la película que gané recientemente tiene como ese pensamiento clásico. ¿Para Sai? Sí. Bueno, por eso la tengo que ver de nuevo. Pero yo estoy pensando en el discurso del rey, por lo menos. Ah, The King's Speech es una película así que tiene mucho. Sí. The King's Speech. Sí, es una película inglesa, como este personaje es un rey que tiene una deficiencia, pero en el fondo es lo mejor que le puede pasar a Inglaterra. Ya. Y efectivamente. En verdad, como serio, estaba pensando en Pretty Little Liars que literalmente, o sea, en el nombre lo dice, pequeñas, bonitas mentirosas. Mentirosas, sí. Sí, está como muy avisado ahí. Sí, sí. Ese es el título. Y realmente, si tú te fijas, toda la mala en la serie entera son mujeres. Y ella misma, la protagonista, cometen uno tras otro error, y que son errores que tú puedes evitar. Y que ella misma se traicionan y se engañan entre ella misma. Quienes le advierten, o sea, y quienes le advierten que no hagan tal cosa, son los hombres. Y si se llevan de los hombres, le va bien, y si no, le va mal. Y ellas siempre terminan ayudándola para salir de los líos que ya se meten. Sí. Y para que puedan salir porque si no, no salen. Ajá. Sí, es una característica común. Profesor, sí. ¿Cuál característica? ¿Usted cree que el cine de la próxima generación va a tomar así, respecto al ambiente actual? ¿Ustedes, qué piensas? Yo creo que ya es la fractalidad, ya cada vez, cuando lo trato con los chicos más avanzados, yo comienzo a mandarme ejemplos de películas fractales, y comienzo a ver, por ejemplo, fractalidad en cosas que ya están, que son muy mainstream. Entonces tú dices, esta película es postmoderna, esto es trabajo de postmoderno, pero ya están emitiendo algunos momentos de fractalidad, como por ejemplo en Evangelio, la última película que termina la serie, me imagino que la película que está en la escena ahora también, hay mucha fractalidad, en los últimos dos capítulos, no son postmodernos, ya la serie era postmoderna, pero los últimos dos capítulos son fractales, de la serie, no sé si la vieron, es porque la gente se quejó, no lo entendió, pero cuando yo los veo ahora, cuando me han hablado de ellos, yo digo, no, pero no lo van a entender, porque no cambian de registro, es que es otra cosa. Los últimos episodios, ese me dijo a mi hermano que lo vea, que le gusta mucho el anime. Sí, no, eso es una cosa increíble, que lo estén haciendo, entonces, hay una entrevista de Miyazaki y del director de Evangelion hablando, conversando, y lo entendí todo ahí, ellos están describiendo a ese niño como artista, Miyazaki como un neoclásico y este chico como un poco moderno que quiere sobrepasar la posmodernidad. Eso lo hace entonces Wells en el día de Sight of the Wind, eso sí lo noté, pero no entiendo qué tiene que ver el fatalismo porque el fatalismo no en sí es una ecuación matemática, ¿no? ¿Factalidad? Sí. Sí, va un poquito más allá, pero si te fijas también, el arte clásico parte de un principio matemático que es el principio de la simetría. Ok. Ahora sí estoy cayendo un poquito más. La posmodernidad le responde a la simetría y dice, no, el mundo no es simétrico. Y la posmodernidad dice, pero sí. La simetría. La posmodernidad es la simetría. Por eso todo fracasa, todo sale mal, no hay un sentido. Esta película barroca que es un jueguito, bueno, no un jueguito, la película es muy seria, sus temas son muy serios y su postulado porque está basado en Chespin. Creo que nos va a ayudar más a entender el cine clásico. Bueno chicos, ya van a hacer las 5 si no hay alguna pregunta sobre el tema. Hace un tiempo estaba en YouTube voy a buscarla de nuevo si está ahí. Si no voy a poner una alternativa porque es lo que no puede entrar a la movie. entonces vean una de YouTube que sea similar, quizá no parecida, pero por lo menos similar. También barroca. Trataré que sea el mismo director para que vendamos el mismo juego. hay varios, no solo los he escrito yo. Yo tengo escrito sobre eso. yo traté eso en mi especialidad yo traté ese tema. Interesante. Hice mi tesis y al final sobre eso. Un tesis de especialidad. que es lo que me parece que viene, una vez se equivoca pero me parece que va a ser bien. Quizá nunca pegue, la gente nunca lo entiende, pero... por sí que a veces están haciendo más películas. Bueno, yo también digo lo mismo porque es una experiencia diferente que las otras estructuras. Sí, entonces la gente que ha visto muchas películas quiere ver algo distinto. Por ejemplo, las críticas que están surgiendo de Tenet están hablando de que la última crítica de Fernolan como de que él se fue, siguió yéndose por ahí. Que por eso nadie lo está entendiendo. Entonces, ahora mismo es claro que económicamente no le va a ir bien, pero la pandemia no lo va a permitir porque los cines están cerrados casi. muchos países. Veremos cómo sale. ¿Qué trae el reino? Está muteado. Reinald, ajá. Estaba diciendo que yo tengo la cámara a un lado y tengo la pantalla de la computadora al frente a mí y por eso que ustedes ven como que miro hacia otro lado. Yo tengo la cámara aquí. Entonces, tengo ese lío. Porque yo no sé si usted se recuerda, pero yo había dicho que yo tenía que usar como que mi laptop para... para el final que el celular no sé como webcam, pero no sé como no tengo forma de poner celular como que justamente alineado con el computador. el celular no sé el celular. No, la virtualidad nos está poniendo esta dificultad. Hay quienes aprovechan de eso. Y yo creo que... Pero yo creo que si ustedes pueden aprender algo. Por lo menos yo creo que ya que el postulado clásico se le va a quedar. Nos van a comenzar a verlo cada vez más. Más películas y más... en la serie también hay un muñequito que son así y se van a ir dando cuenta. Y cuando veamos la modernidad quizás ya... Entonces, chico, un placer. Yo lamento que la compañera estuvo poco rato, pero... Dintro y vino después le llegaron visitas. Por lo menos sí creo que entendieron la película. No sé si todos la disfrutaron, pero algunos sí. Y vamos a ver ahora qué pasa con Wells. De genio del cine. O sea, si no... Yo hago una de YouTube que sea de él, que sea así fractal. Escúseme, fractal era de Netflix, que sea barroco. Y un documento de lo barroco también. Para que pueda leer. Un documento así, un resumen como se hizo con el cine clásico. Va, chico. Cuídense. Vamos. Gracias.